¿Qué pedo? ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a... Una vez más bienvenidos a mi canal En esta ocasión vamos a estrenar el mapa Bueno, ya grabé la partida Me salió una partida de un 17-0 El mapa de Cage de Codmobile Así que mi gente, espero les guste Me marqué un 17-0 Es aquel las tres rachas de puntos y... Perro, fulminante mi perro Espero les guste, espero dejen su like, espero compartan Si estás viendo esto y estás suscrito al canal No te suscribas, si no estás suscrito, suscríbete Deja tu like y espero les guste Una partida maciza, pues pide partida Que me meté un 17-0 O sea, 17 muertes No, 17 bajas y 0 muertes No, no morir ni una vez Aquel las tres rachas de puntos Bueno, no estrenándola Porque antes de esa partida ya había jugado otra partida Pero el problema fue La partida anterior, la que se fue la primera El audio estaba muy fuerte El del juego y se me escuchaba una mierda O sea, de por sí que no hacemos una partida que grabe También se me escuchaba una mierda Pero se escuchaba mejor que la primera partida que grabe Una partida con la Strecker, con la escopeta Mítica que ustedes saben que a mí me gusta Y a la purepaja ya Suscríbase al canal Y los dejo con el fucking Demplay Hijos de puta Y que tal gente Ya estamos acá dentro del juego Ya estamos para disfrutar esta partida Pero antes te recuerdo Que yo estoy suscrito con alguien Suscríbete aquí a la campanita Y hay un duelo por equipo en Cage Y vamos a ver qué tal nos va A ver qué pedo Vamos a reaccionar al mapa Vamos a ver qué pedo Se mira un mapa pequeño Más o menos como Kill House Cuadrito ahí Vamos a ver si le damos con la Strecker A partir pulos con la Strecker Porque No saben qué es otro pedo con la Strecker Vamos con la Strecker Ahí está Seleccionar Ahí está Desengan más suerte A ver qué pedo con la Strecker Póndale hoy Lo vamos a dar para allá Para aquí Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Vamos a cargar Vamos a cargar Vieron qué rachas De aquel UAV Que me detienen a este Pero mientras cargo Porque es lo malo de Strecker Mientras me quedé Me quedé sin balas Pero Me quedan en el próximo Lo behold Vamos a ver qué pedo Lo quedo ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!